¡Faro! ¡Así! Tienes el ritmo, tu vida, te invito a mi vida Tienes una estrella y muy bien, pero es muy confinita Tienes el ritmo, tu vida, te invito a mi vida Tienes todo lo que quieras, porque nada es mío ¡Nada! ¡Esta no es mi casa! 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 Esa no es mi casa, es la no es mi casa Y el negro soy yo Y el negro soy yo Las amigas, y los leones En donde, en mi cama En mi cama, en Juan Juan Cuando fui yo de esta madre Mis amigos, cuatro y las de dos Me invitaron a una fiesta Cuando salgan las estrellas Las estrellas Y dos planeras Ah, que me hicieron No, en tu cabeza En mi cabeza En tu cabeza Voy bailando por la selva Platicando con los bananos Descubriendo la geometría De un árbol de Navidad Feliz Navidad Feliz año nuevo Feliz imperio Gracias por favor Recuerden el cordón ¡El cordón! ¡El cordón! ¡El cordón! ¡El cordón! ¡El cordón! ¡El cordón! En la cabeza, hablando solo, aplodiendo, bateando y viviendo, mirando, preguntando y adiando, arruñando Se empieza a la boca, me parece una foca, con la luna con la boca Con su banda de velanzos, ya casi nadie le hace caso Que la vez se cierra el vaso, y muestra su escenario, la sombra del vecindario, los gritos milenarios Se empieza a la boca, me parece una foca, con la luna con la boca El otro día cinco perros, cuatro manchados y uno suelto Me hicieron jura a la señora, quizás me llora y llora Cuidado de la droga, que le llora, que le llora Se empieza a la boca, me parece una foca, con la luna con la boca El cielo y el barco una mañana, mientras estamos en la cama Muy calentito, semilla, mamá, mirando un programa Me acelerando esta semana, comenzó por la ventana Y ya le estoy en el congelo, llegando el tiempo y otro espacio Se empieza a bailar con los sueños, con sus tres señales, corriendo, se va a dar y platicando con los pájaros ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rosa, mira, dime cómo vives antes yo Cómo niegas lo viejo, cómo vives en lo eterno Rosa, mira, toda tu luna Rosa siente y como nace estrella ¡Rosa! 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 ¡No te pones la palaca! ¡No te pones la palaca! ¡No te pones la palaca! Yo te he venido, te he venido a venir Yo sabía que traería el pozo No era tan peligroso que te muerde ¡No te pones la palaca! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy caminando solo, solo por donde pasas Pasas muy detente y me amputas los huesos Hoy tu mirada no me ayuda a seguir Y esto es todo lo que tengo que decir Yo quiero más problemas de mi corazón Si quieres más problemas, vas a dar tu corazón Hoy caminando solo, por las huellas de mi piel Hoy buscando un poco de comida para el corazón La, 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 la Y esto es todo lo que tengo que decir Yo quiero más problemas de mi corazón Si no quieres más problemas, vas a dar tu corazón Yo quiero más problemas de mi piel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta morir. 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 que no. Hasta morir. 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 Lo enseñaré a arañar, a masticar, a rasguñar Y le diré por ahí lo que está muy mal ¡Vámonos! Voy a mandar a ser un animal Que se parezca a ti, pero que no sea igual Tenga ganas de amor, tan sombras y más Que pueda andar por las calles y no mirar atrás Estar en el cielo, estar en el pecho, en tu cama Estar en el cielo, estar en el pecho, en mi amor Voy a mandar a ser otro animal Con más agallas y más dientes pa' masticar La sangre humana entre los ojos, ellos se irán Y me dirán todo lo que está muy mal Estar en el pecho, estar en el cielo, en tu cama Estar en el pecho, estar en el pecho, en tu cama Estar en el pecho, estar en el pecho, en tu cama Estar en el pecho, estar en el pecho, en tu cama ¡Suscríbete al canal!